Un incendio de grandes magnitudes se presenta en las inmediaciones del Complejo Petrolero en Caño Limón, Departamento de Arauca. Su Fuerza Aérea Colombiana ha dispuesto de sus capacidades para poder atender esta déficit de situación. Hace tres días, un helicóptero Huey 2 de su Fuerza Aérea Colombiana ha desarrollado misiones de operaciones especiales, Bambi Boque, Extinción de Incendios, en donde se han entregado más de 40.000 galones de agua en atención a esta déficit de situación mezclados con más de 20 galones de retardante, en un total de 107 descargas. Nuestras tripulaciones están desplegando todas sus capacidades para poder atender esta déficit de situación. Ese incendio en las inmediaciones de la infraestructura crítica de nuestra nación fue ya controlado, pero las llamas ahora amenazan la población de Panamá, Arauca. El Grupo Árido del Casanare, en coordinación con el CNRP y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, ha dispuesto de todas las capacidades para seguir atendiendo esta emergencia y poder, en coordinación con las autoridades locales, dar fin a esta difícil situación que viven los araucaños. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.